Un claro ejemplo de las consecuencias de desnutrición que encontramos en Guatemala y el tema de la sequía es una niña que vive en una aldea de Escuintla en condición de extrema progresa junto a su familia. Una mirada enternecedora. Es una pequeña diagnosticada con leucemia, es decir, cáncer en la sangre. Pero no ha perdido la ilusión. Su muñeca y su padre han sido su compañía en los últimos meses decisivos en su vida. Era una niña que tenía un bajo riesgo. Eso significa que el pronóstico de ella era bueno, ¿verdad? Que no había ningún aspecto que nosotros evaluamos para decir que a ella le fuera mal en su quimioterapia. Ya nos abandonó en dos ocasiones la quimioterapia. Y en dos ocasiones la niña viene grave, la tenemos que ingresar al intensivo. Y obviamente el pronóstico con ella dejó de ser bueno como al inicio. La familia Morales García vive en Escuintla, en condiciones de extrema pobreza. Situación que no les ha permitido traer a la pequeña sus quimioterapias a tal grado que de los 10 hijos que tienen, 3 han sido diagnosticados con desnutrición aguda. Por el momento a cargo del Estado. Don Vicente asegura haber hecho lo que está en sus manos para el bien de sus pequeños. Según como siga la niña de tratamientos, yo me tardo aquí en el hospital, pero cuando llego mis otros hijos me dicen a mí, los más pequeños, hoy te pagaron, papá. Necesito que me regales para una mi golosina, me dicen. Y yo no cargo ese dinero. Para Vilma no es fácil estar en el hospital. ¿Por qué no me quiero quedar sola? Pese a su difícil situación, Vilma tiene claro una cosa, que ha perdido tres batallas, pero no la guerra. Si usted desea colaborar con ella, comuníquese al 2410-3200, extensión 11450. Recuerde que del cielo recibirá su recompensa. Bueno, y así como esta pequeña princesa, sin duda alguna hay muchísimos niños más en esta situación. Y pues depende también de nosotros poner nuestro granito de arena, hacer actos de misericordia y ayudar a quienes lo necesitan. Así es de que si usted siente en su corazoncito ayudar a esta pequeña niña y a muchísimos niños más, por favor hágalo. Recuerde que estamos en el año de la misericordia y qué mejor que acercarnos a nuestro prójimo.